¡Soy Zorro! ¡Y yo, Lolita la Conejita! Hoy aprenderemos cómo funciona la electricidad en tu hogar. Marcial Marciano nos explicará lo que es un circuito y nos mostrará algunos divertidos ejemplos. ¡Ya comenzamos a la velocidad de la luz! ¡Eureka! 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 ¡Escendido! ¡Apagado! Ahora está apagado. ¡Y ahora lo enciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué divertido es este juego! ¡Una vez más! Apagado. ¡Y ahora lo enciendo! ¡Hola, cerro! ¡Ay! ¡Ay, Lolita! ¡Me asustaste! Por un momento pensé que eras un fantasma. ¿Qué estás haciendo? Aquí, jugando con el apagador de mi recámara. Es realmente maravilloso. Mira, cuando oprimo este botón, apaga la luz. Y cuando lo presiono del otro lado, se enciende. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Me alegro que hayas hecho este descubrimiento! Solo que con tanto encender y apagar, no me dejas hacer la tarea de mi escuela. ¡Oh! Lo siento, Lolita. Es que esto es realmente increíble. ¿Y sobre qué trata tu tarea? Bueno, de hecho, estoy estudiando el comportamiento de la electricidad. ¡Oh! ¿De verdad? Entonces tal vez puedes ayudarme a resolver uno de los misterios más grandes de la ciencia. ¿Y cuál es ese misterio, zorro? ¿Puedes decirme por qué los focos se encienden con solo presionar un botón? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no es un misterio, zorro! ¡Se trata de un fenómeno de la ciencia! ¿Un fenómeno? ¿Como esos superhéroes que son como mutantes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando digo fenómeno, me refiero a que es un evento extraordinario que tiene una explicación científica! ¡Fenomenal! ¿Y cuál es esa explicación científica, profesora? ¿Sábelo todo? ¡Ja, ja, ja! Aún no he llegado a esa parte, zorro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Zorro! ¡Es la voz del profesor Marcial Marciano! ¿Qué te parece si vamos a preguntárselo? ¡Ok! ¡Buena idea, Lolita! ¡El que llegue al último será un foco fundido! ¡Espera, zorro! ¡Espera! ¡Oh! ¿Y ahora dónde están? ¡Profesor Marcial! ¡Profesor Marcial! ¡Qué bueno que llega! ¿Qué pasa, zorro? ¡Vienes corriendo a la velocidad de la luz! ¡Hola, profesor! Lo que pasa es que zorro jugaba con el apagador de la habitación, mientras yo terminaba mi tarea de ciencias. ¿Con el apagador? ¿Qué clase de juego es ese? ¡Ah! ¿El juego de prender y apagar el foco? ¡Pues vaya que eres un chico muy curioso, zorro! Zorro se preguntaba, ¿cómo es que podemos obtener luz con solo presionar un botón? ¿Usted podría ayudarnos a entenderlo? ¡Eso es muy fácil, Lolita! Para obtener la luz del foco, solo tienes que presionar el botón de encendido. Y para apagarla, el botón de apagado. ¡Je, je, je! Creo que lo que zorro pregunta es, ¿qué hay entre el foco y el apagador? Pues lo que hay en todas las paredes de las casas. ¡Un montón de cables! ¿Cables? Sí, cables que llevan la electricidad del apagador al foco. ¡Wow! ¡Ahora entiendo! ¡Qué maravilla! ¿En verdad lo estás entendiendo, zorro? Bueno, la verdad, no. ¿O sí? Ah, bueno, ahora que lo menciona, he observado que todos los aparatos eléctricos tienen un cable. Pues son para que fluya la energía eléctrica. ¿Y por qué tienen dos puntas? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es porque... La corriente eléctrica fluye de forma circular, y para eso necesita dos polos, uno positivo y uno negativo. ¡Órale! ¿Fluye como el agua por los ríos? ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto, zorro! Solo que la electricidad no es algo que se pueda tocar. La electricidad es algo que sucede tras la reacción entre dos cargas eléctricas opuestas, una de la otra. ¡Oh! Oiga, profesor, ¿podría ir un poquito más despacio? ¡Ja, ja, ja! Creo que es hora de ir a mi laboratorio, para que conozcan a Anastasia. Yo los llevaré en un abrir y cerrar de ojos, con uno de mis mejores inventos, el teletransportador de materia. ¿Están listos? ¡Listos! Muy bien, ¡aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué rápido llegamos! Así es, Lolita. Ahora pongan mucha atención. ¡Anastasia! ¡Hola, profesor! ¡Oh! ¿Con qué estás ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, niños! ¡Les presento a Anastasia, la computadora con inteligencia artificial! ¡Oh! ¡Órale! ¡Hola, zorro! ¡Hola, Lolita! ¡Una computadora que habla! ¡Y no solo eso, zorro! También puede contestar algunas preguntas. ¡Anastasia, ¿podrías explicarnos lo que es un circuito eléctrico, por favor? ¡Claro, profesor! Un circuito eléctrico es el camino por el que viaja la energía eléctrica, que está compuesta por partículas llamadas electrones. El camino que recorren estas partículas tiene una forma circular. Por eso se le conoce como circuito... ¡Oh! ¿Circuito? ¡Ya me está dando jaqueca! ¡Gracias, Anastasia! Tranquilo, zorro. Entenderlo es más fácil de lo que crees. ¿Qué pensarían si les digo que el circuito eléctrico es como una pista de autos de carreras? ¡Genial! ¡Me gustan los autos de carreras! Los automóviles representan el flujo de electrones que se desplazan en el circuito. Los bits serían la fuente de energía o la pila eléctrica. Y el público emocionado es el foco que se enciende. ¿Y qué pasa si los electrones se detienen? El foco se apaga y se rompe el circuito. O sea, que hay un cortocircuito. ¡Exacto! Para que un circuito eléctrico funcione, siempre deben estar presentes los siguientes elementos. Una pila eléctrica, a la que llamaremos corriente directa. Un cable conductor de corriente. Un receptor de energía, que en este caso puede ser un foco. Y por supuesto, un apagador. Cuando estos elementos están conectados entre sí, la electricidad comenzará a circular hacia el apagador. Si el apagador está en modo encendido, la energía continuará su camino hacia el foco. Después de encender el foco, la energía regresará nuevamente a la batería y volverá a repetir el ciclo hasta que alguien presione el botón en el modo apagado. ¡Oh! ¡Ya entendí! Entonces cada vez que enciendo una bombilla, sucede todo esto. Así es, zorro. Así de sencillo. Pero no siempre ha sido así. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué hacían? Pues, por ejemplo, para iluminar los hogares, la gente encendía velas. ¿Velas? ¿Y cómo hacían para encender el televisor? ¡Ja, ja, ja, ja! En ese entonces no había televisor, ni toda esta tecnología de ahora, zorro. ¡Wow! ¡Qué aburrido! ¿Se imaginan lo que sucedería si pasáramos un día sin electricidad? ¡Qué horror! ¡Yo no podría consultar mis tareas en la computadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No era aburrido, chicos! Simplemente la gente se divertía de otra manera. Había otras formas de convivir, como contar leyendas a la luz de la luna. ¡Buuu! ¡La llorona! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! ¡Qué bueno que se descubrió la electricidad y se inventaron los focos y la televisión y todo! ¡Así es, zorro! Y para que lo sepan, este magnífico invento de las bombillas se le atribuye al científico y empresario estadounidense Tomás Alva Edison. ¡Claro! ¡Tomás Alva Edison! Así es, niños. Se dice que Tomás Alva Edison patentó más de mil inventos, entre ellos los focos eléctricos y un titipuchal de cosas. ¿Y cómo es que se le ocurrió inventar un foco? Bueno, en realidad, no toda la idea fue de él. ¿Cómo? Se dice que antes de que Edison diera a conocer su invento de los focos, ya existía algo parecido. Edison solo lo rediseñó. Él sentía la necesidad de crear una fuente de iluminación que no necesitara del fuego, como las velas o esas lámparas de aceite. Con este experimento se hizo muy famoso. Había creado el método de iluminación más limpio y puro del planeta. Así las velas pasaron a ser historia. De hecho, ya casi nadie las usa. A menos que sea el día de su cumpleaños. Ya saben, por las velitas del pastel. ¡Vaya! ¡Qué extraordinario! ¿Y qué fue lo que hizo Edison para inventar los focos? ¿Recuerdan lo que es un circuito eléctrico? ¡Sí! ¡Un flujo de electrones que viajan en un camino en forma circular! ¡Sí! ¡Como los autos en una pista de carreras! ¡Correcto, chicos! Bueno, Edison sabía que los cables de un aparato son el camino que conduce a los electrones. Para que el foco encienda, necesitaba crear algo que complicar el paso de esos electrones. Es decir, necesitaba crear una resistencia. Esa resistencia provocaría que el filamento de la lámpara se calentara tanto hasta que el foco encendiera. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Como una parrilla eléctrica! ¡Que se calienta y se pone al rojo vivo! ¡Jejeje! ¡Muy buen ejemplo, Lolita! En nuestro hogar existen muchos aparatos que funcionan con resistencias, como la plancha, los calentadores, las secadoras de cabello, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los cables conductores no se calientan, profesor? Buena pregunta, zorro. Porque para que un cable se caliente, necesita recibir más electrones de los que puedes soportar. Entre más electrones reciba, mayor debe ser su grosor. ¡Oh! Lamentablemente, también hay cables conductores de mala calidad que pueden llegar a calentarse y provocar accidentes. Por eso, no debemos dejar aparatos conectados en el hogar. ¿Y si el filamento de foco se calienta tanto, por qué no explota? Porque la bombilla contiene un gas inerte que evita que el filamento llegue a la combustión. ¡Sorprendete! Seguro a Edison le llevó mucho tiempo encontrar un alambre tan delgado que no se quemara antes de resplandecer. Así es, Lolita. Inventar algo no es tarea sencilla. Es un ejercicio de constante prueba y error. De hecho, un invento es un producto de varios aciertos y errores. Aquel que piense que va a inventar algo a la primera, está muy equivocado. ¿Y por qué le llamaban a Edison el mago de Melon Park? ¡Ja, ja, ja! ¡Es una vieja historia! Cuentan que Tomás Edison terminó su primer bombilla el 21 de octubre del año de 1879, durando 48 horas encendida. Pero en la víspera de Año Nuevo de ese mismo año, instaló el primer sistema de alumbrado público en un lugar de los Estados Unidos llamado Melon Park. Esa noche, todo el mundo quedó maravillado por los 53 focos que brillaban. Como nadie nunca había visto algo igual en toda la superficie del planeta, les pareció que aquello debía ser cosa de magia. Y por eso le apodaron el mago de Melon Park. ¡Wow! ¡Un mago de la electricidad! ¡Qué bien! ¡Y gracias a este invento, todos podemos tener luz de noche! Y gracias a usted, profesor, por enseñarnos cómo funciona la electricidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Caracoles! ¡Debo irme! ¿Qué sucede, profesor? ¡Ay! ¡Acabo de recordar que dejé encendido el tostador! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Dese prisa, profesor! ¡Ja, ja, ja! ¡Adivina, adivinador! ¿Qué animal es el único capaz de emitir descargas eléctricas? ¡Regresamos a la velocidad de la luz! ¡Adivina, adivinador! ¿Qué animal es el único capaz de emitir descargas eléctricas? ¡Así es! ¡Se trata de la anguila eléctrica! ¡Es el único animal capaz de emitir descargas eléctricas de hasta 650 voltios! ¡Suficientes para electrocutar a un elefante! ¡Su cabeza es como el polo positivo de una batería! ¡Y la cola, el negativo! ¡Si tratáramos de conectarlas a un foco, seguro que encendería! ¿Qué haces, Lolita? ¡Hola! Estoy investigando más acerca del mundo de la electricidad y me encontré con un gran invento que me pareció muy interesante ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese invento? ¡Se trata del pararrayos! Fue inventado por el político estadounidense Benjamin Franklin en el año de 1759 Lo más interesante es que lo consiguió empleando solo una cometa ¡Oh! ¿Una cometa? ¿Te refieres a un papalote? ¡Así es, Zorro! ¿No es impresionante? ¡Rayos! ¿Y qué fue lo que hizo? Al parecer, quería demostrar que los rayos y la electricidad eran la misma cosa Así que un día de tormentas eléctricas tomó su cometa construida con maritas de madera hilos de seda y un alambre en la punta Al otro extremo, sujetó una llave de metal y lo echó a volar La historia dice que ese día, Benjamin Franklin pudo ver cómo un rayo impactaba en la punta del cometa y bajaba hasta la otra punta donde colocó la llave ¡Oh! ¿Y eso qué comprueba, Lolita? Bueno, cuando acercó sus nudillos a la llave de acero, le saltó chispa Así comprobó que las nubes tormentosas están cargadas de electricidad ¡Repámpanos! Debió haber recibido una gran descarga eléctrica ¡Jejeje! ¡Jejeje! En realidad fue muy pequeña, pero eso le bastó para inventarlos para rayos ¡Rayos! ¿Y qué es eso? Es una punta metálica que se coloca en las azoteas de las casas y edificios Esta punta atrae las cargas eléctricas de las nubes y por medio de un cable conductor envía las cargas a la Tierra antes de que se conviertan en peligrosos relámpagos ¡Wow! Y con este invento ha logrado salvar miles de vidas ¡Jejeje! ¡Así es, zorro! ¡Mmm! Oye, Lolita, tengo una idea ¿Qué te parece si construimos una cometa? ¡Magnífico, zorro! ¡Hagámosla! Y ustedes pongan mucha atención porque estos son los materiales que vamos a necesitar Dos palitos de madera Una regla Un lápiz Cinta adherible Papel de china de color azul, rojo y blanco Un lápiz adhesivo Tijeras Cinco metros de listón ¡Y mucho poder eureka! Vamos a comenzar realizando unas marcas en los palitos En uno la pondremos a 20 centímetros Y en el otro a 30 centímetros aproximadamente Si unes las marcas, los palitos deben formar una cruz Y para fijarlos, vamos a ponerles cinta adherible Dale las vueltas que sean necesarias Hasta que queden bien unidos Vamos a extender el papel de china Y colocaremos encima los palitos Ahora fíjate bien Vamos a aplicar pegamento adherible por una de las orillas Cuando tenga suficiente Doblamos el papel de china hacia el centro Y con tus manos presionamos para unirlos Repite esta acción en los lados restantes Y te aconsejo ir recortando los excesos que se vayan generando Debes tener mucha paciencia Para que te quede padrísimo Ahora vamos a recortar el papel de china por la mitad Pon las dos partes que obtuviste Una encima de la otra Y doblamos justo por la mitad Una y otra vez Con las tijeras Recorta nuevamente por el centro Para obtener dos piezas iguales Vuelve a ponerlas una sobre otra Y vamos a recortar varias tiras Para formar unas barbas Estas decorarán las esquinas del papalote Sepáralas y únelas con pegamento Antes de que sequen Enrózcalas Justo como lo ves en pantalla También realizaremos Una de color blanco En total Necesitaremos tres En otro tramo de papel de china Vamos a dibujar Unas gotas de lluvia Y las vamos a recortar También dibujaremos Unas nubes como estas Puedes agregarles unas caritas Para que se vean muy simpáticas Es momento de unir Todo con el pegamento Comenzaremos con las nubes Después las gotas de lluvia Pégalas debajo de las nubes Y también vamos a poner los mechones De papel china Por último Vamos a colocar el hilo Con el que lo haremos volar Solo debemos hacer un nudo como este ¡Y listo! ¡Es hora de volar! ¡Guau! ¡Quedó increíble! ¡No puedo esperar para ir a volarla! ¡Espero que no me caiga un rayo! ¡No lo creo, zorro! El papalote está construido Con materiales que no son conductores de electricidad ¡Genial! ¡Eso me encanta! ¡Allá voy! ¡Ahora te alcanzo! Y ustedes, amigos Espero que se hayan divertido con esta actividad También iré a volar mi papalote ¡Espérame, zorro! ¡Exacto! Para que un circuito eléctrico funcione Siempre deben estar presentes los siguientes elementos ¡Ja, ja, ja!